Por estas fechas y el calendario de la hermandad de Santa Marta hay un día marcado con la cena anual benéfica, una cena en la que gracias a nosotros y a los hosteleros de Sevilla, a los que desde aquí envío un cariñoso y afectuoso saludo para que esta terrible etapa que estamos viviendo pase lo antes posible, pues con esta cena la hermandad de Santa Marta realiza diferentes obras de acción social y de caridad, de una envergadura notable puesto que lo que se consigue cada año es importante. Este año es inviable hacerlo, este tipo de eventos, cenas y otro tipo de actos por la pandemia que acontece en nuestra ciudad y en todo el mundo, pero no por ello no queremos dejar de intentarlo y aunque sea virtualmente a través de este vídeo y a través de los mensajes que nuestra hermandad va a hacer en los próximos días, pues podamos ayudar a proyectos tan importantes como el que cometimos el último año, que es el proyecto de emancipación de jóvenes de las Madres de los Desamparados y San José de la Montaña. Desde aquí te agradezco sinceramente en nombre de la hermandad de Santa Marta lo que puedas aportar a través de nuestros medios habituales. El año pasado, gracias al proyecto de emancipación de Santa Marta y a la recaudación obtenida en la cena benéfica, los jóvenes de San José de la Montaña fueron acompañados en su proceso de empezar una vida independiente. Accedieron a diversos cursos de formación, empezaron a preparar su incorporación al mercado laboral y algunos encontraron un trabajo. La gala de 2019 fue todo un éxito. Este año que no nos podremos reunir, que no podremos compartir esa cena, todos los hermanos y devotos de Santa Marta, así como todos los colaboradores de San José de la Montaña, es importante que nos unamos para seguir manteniendo vivo y colaborando con este proyecto de jóvenes, para que así siga dando frutos. Muchas gracias, necesitamos tu colaboración. Gracias. Gracias.